Como todas las semanas, cerramos focos agradeciendo que nos hayan acompañado y presentándoles el segmento Retratos. La oleada masiva de migrantes hacia el norte de nuevo ha generado debates y amenazantes declaraciones por parte del presidente Trump. En esta oportunidad, el Museo de la Palabra y la Imagen nos presenta un retrato que muestra una historia de migración que desvirtúa el mito que sataniza a los migrantes como simples delincuentes. Se trata de una joven de padres salvadoreños migrantes, nacida en Los Ángeles, estudió en prestigiosas universidades y alcanzó un doctorado en Historia del Arte. Está escribiendo un libro sobre arte centroamericano y actualmente da clases en la Universidad de Nuevo México. Conozcamos la inspiradora historia de Kenzie Cornejo. Bueno, me llamo Kenzie Cornejo. Mi mamá es de San Sebastián, San Vicente. Mi papá es de un canton afuera de San Sebastián, La Labor. Ellos emigraron en los 70s antes que comenzara la guerra, pero obviamente ya había violencia, ya había mucha injusticia y fueron los primeros de sus familias que salieron del país. Allá en Los Ángeles se conocieron y allí nací yo. Entonces yo soy la primera de mi familia que nació en los Estados Unidos. Allí salieron mis otros hermanos. Mis papás se trajeron a sus hermanos y hermanas y toda la familia a causa de la guerra porque si no, no estuvieran vivos. Muchos eran artistas o estudiantes y jóvenes. Se los llevaron allá y ahora la mayoría de mi familia está en Los Ángeles o en Canadá, donde hay muchos sanadoreños también. Allí nosotros crecimos en una ciudad que se llama Compton, California, que es muy conocida por la música rap. También una ciudad conocida por injusticias, por la brutalidad de la policía y bajo recursos. Allí nosotros fuimos a la escuela, me gradué, fui a UCLA para la licenciatura en Historia de Arte, luego a UT Austin para mi maestría y luego saqué un doctorado en Duke University en Historia de Arte Latinoamericano con un enfoque en arte centroamericano. Ahora soy profesora en la Universidad de Nuevo México donde doy clases sobre política y activismo en Latinoamérica y arte experimental y donde doy seminarios sobre arte en Centroamérica. En estas semanas que he estado aquí han salido dos caravanas de El Salvador y antes de eso salió una de Honduras. Los migrantes que están saliendo ahorita de Centroamérica no es una nueva causa. Sí buscan nuevas oportunidades, buscan salirse de situaciones de violencia, buscan trabajar, pero la gente ha estado migrando por mucho, mucho tiempo. Y ahora que el presidente Trump continúa a intentar destacar a gente de terrorizar a inmigrantes y pasar nuevas leyes que le quitan la ciudadanía a niños nacidos allá de inmigrantes, es una ironía porque los Estados Unidos es una de las causas por cual el contexto de Centroamérica ahora en día que muchos inmigrantes intentan salir. Entonces los Estados Unidos tienen una responsabilidad. Ya fue por la intervención durante la guerra, ya fue por el neoliberalismo, ya fue por muchas otras cosas de que los Estados Unidos ha estado involucrado en crear estas situaciones que ya la gente no aguanta. Entonces es responsabilidad de los Estados Unidos abrir las puertas a la gente que viene de Centroamérica, así como mis papás que se fueron y así como muchos otros niños y personas que ahora hicieron sus vidas allá. La otra cosa es que dos caravanas salieron de El Salvador y a muchos niños los entrevistan y les dicen que por qué se van y siempre son por las mismas razones. Quieren estudiar y quieren trabajar. Entonces es importante reconocer de que la gente busca buenas oportunidades y para mejorar sus vidas y de sus familias, no con intenciones de criminalidad como la retórica del presidente Trump. La gente va a trabajar y a vivir y a sobrevivir porque ya no tienen de otra. ¡Gracias!